¡Hola! Soy Greta Barra de Cedofem y esto es Saberes Feministas. En esta ocasión hablaremos sobre Hermila Galindo, quien gracias a su participación en la política fue una de las pioneras en la lucha por el voto femenino en nuestro país. Hermila Galindo nació el 29 de mayo de 1885 en Ciudad Lerdo, Durango. Estudió en la Escuela Industrial de Señoritas, donde sus conocimientos como taquígrafa fueron lo que le abrieron las puertas en la esfera política. Fue propagandista y feminista activa desde distintas plataformas. En 1915 fundó el semanario La Mujer Moderna, que tenía como propósito analizar la vida de las mujeres de los distintos medios sociales. Participó en el primer congreso feminista, celebrada en Yucatán. Enviando una ponencia donde ella defendía los derechos sexuales de las mujeres, el control de la natalidad y propuso que se impartiera educación sexual desde la escuela secundaria. Sin embargo, estas ideas asustaron a las y los oyentes, quienes tenían pensamientos conservadores. Algunos de sus libros publicados fueron La Doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. Hermila Galindo, gran defensora de los derechos de la mujer, solicitó la aprobación del voto femenino al congreso. Sin embargo, su propuesta fue rechazada, ya que consideraban que solo unas cuantas de las mujeres estarían preparadas para ejercer el voto. Fue la primera mujer candidata al congreso y, sorpresivamente, ganó las elecciones. Sin embargo, debido a su género, la Cámara de Diputados le negó el puesto. Gracias a su perseverancia, en 1952 se convirtió en la primera mujer congresista federal. Como recordamos, el voto de las mujeres fue aprobado hasta 1953, iniciativa propuesta por un grupo de activistas políticas. No obstante, reconocemos la influencia de Hermila Galindo al sufragio femenino en México, pues abrió el camino décadas antes y sus ideas impactaron a las generaciones venideras. Hermila nos recuerda que, con papel, pluma y perseverancia, las condiciones de las mujeres pueden mejorar, que el conocimiento y la educación son la mejor arma para hacer valer nuestros derechos. ¿Y tú? ¿Ya conocés la historia de Hermila Galindo? Comparte en nuestras redes sociales. Búscanos como MujeresNL. Te esperamos en los siguientes Saberes Feministas.